¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a comenzar con la coronación. Necesito la banda. Tengo por ahí la banda. ¿Está por ahí? Aquí está. Perfecto, muchas gracias. A continuación, director del diario La Cuerda, Sergio Marabolí. Vamos a tocar la banda a nuestra soberana, a nuestra predica. Abajo, abajo. Ahí sí, ahí. Ahí, puede ser abajo, pero acá ahí ya te gusta. ¡Gol! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Eso! ¡Ahí sí! Ok, ahora vamos con la banda del Rey, quien por supuesto se la entrega la alcaldesa de Villa del Mar. Pero antes, vamos con Sergio, aquí está la banda, perdón, esto es lo que nos va a entregar. La banda la va a entregar Sergio y la corona ahí. ¡Vamos! ¡Ya! También el director del diario La Cuerda, Sergio Marabolí, va a entregar la banda a nuestro Rey, Matías Vega. ¡Fuerte aplauso también para él! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, el mismo orden, donde estaban, ahí, perfecto. ¡A revés! ¡Vanías para allá! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! Por favor, algunas palabras para nuestros actuales soberanos. ¿Qué les podía decir? Yo solamente los quiero felicitar, quiero felicitarlo a todos ustedes con la participación que han tenido en este reinao. Y por supuesto, han elegido una linda pareja. Me siento muy contenta y muy honrada de poder reconocerlo aquí. Así que, felicitaciones a todos, por lo que tenemos que vivir más. Siempre que tenemos que tener. ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! Para nuestra encanteza. Primero, ¿este es la corona rey? De la reina. Vamos con la corona rey. Aquí está, por favor. Teacoti. De forma oficial, coronamos a nuestro actual rey, Matías Vega. El primer rey de Viña. Y ahora, vamos con nuestra soberana. ¡Vamos! Y ahora, vamos con nuestra soberana. De forma oficial, desde Cuba con amor. Oficializamos, la reina... ¡Cierre 22 de año 2018, Pepsi Cardino! Muchachos, a continuación, porque estas sorpresas no permiten acá, porque en representación de Aurus Joyerías, Priscila Pincheira les va a entregar las joyas que también van a ser parte de la historia, porque ustedes ya son los reyes de este año y, por supuesto, Joyerías Aurus siempre ha estado presente con nosotros y les van a entregar estos regalos. ¡Sí! ¡Mira tú! Por favor, el anillo. ¡Sí, acento! ¡Ay, que muestra el anillo, Matías! ¡Gracias, apoyerías! ¡Aurus! Y ahora nos vamos con Betsy. Este es el anillo que se eligió a través del fanpage. ¡Perfecto! La gente eligió este anillo. Recuerden que desde que comenzó, comenzó las actividades, todas las personas se pueden vender al fanpage de Aurus Joyerías y las personas no pueden votar si eligieron este anillo. ¡Mira tú, qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Oye, Betsy, el anillo que eligió la gente tiene oro, zafiro y lemante. ¡Ah, no es cualquier anillo! Ok, Priscila, ¿qué características tiene ese anillo? Ya, el antirófono no sirve. El antirófono no sirve. Ok. El antirófono no sirve. ¡Mira tú! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Oferta aplauso también a Aurus y Betsy que van a recibir esta joya! También a todas las personas que votaron para que ella tuviera este maravilloso regalo. ¡Mira tú! ¡Mira tú! La cita. Vamos, y vamos con José Antonio. ¡Dábalos que nos va a entregar, que le va a entregar estas flores a la reina, Betsy! Ahí, ya, las imaginas después van a tener todas estas. fotografías, imágenes aquí le van a entregar flores a Betsy José Antonio dado a los gerentes general de la cadena Panamericana muchas gracias José ahora vamos con Matías por favor, ahí más bien un regalito oye, todos van a recibir regalo acá bien Loti, le quiero contar que Aurus también tiene una sorpresa para usted pero también hay flores de José Antonio que también, bueno todos vamos a recibir premios, primero flores ahora sí ok, es decir vamos un regalo de también Aurus para nuestra alcaldesa ellos también quieren entregar este presente muchas gracias Aurus nuevamente porque también la Diacolid se merece un premio, por supuesto la dueña de casa merece este premio mucho más y finalmente la marca deportiva femenina NX le van a regalar unos premios también unos regalos a nuestro rey les van a portar manos para llevarse todo ahí está NX que les entrega también este regalo para que lo disfruten para que se acuerden de este momento sin duda se van a acordar toda la vida porque ya son parte de la historia festivalera ustedes ya son oficialmente reyes de este centavo y también miren otro regalo para nuestra alcaldesa NX mira mira que lindo que bonito ya ahora dejemos todas las cosas ahí y necesitamos que todos posen juntos para los medios así que por favor acérquense ahí para que todos posen en esta foto oficial con las flores por supuesto el beso el beso el beso ya ahí está la foto vamos foto oficial representando nuevamente Canal 13 ya tenemos Rey y Reina ok ahora agradecemos a C.E.D.I.O. a Priscila Picheyra a José Antonio Dadanos y a la máxima autoridad de la ciudad de Virginia Reina Daniel Boti que nos deje en un momento nos vamos a guiar con los reyes muchas gracias a C.E.D.I.O. vamos a hacer las fotos y luego un punto de prensa está Andrea Botaca nuestra cargada de comunicaciones si vamos a hacer las fotos y le damos las preguntas Andrea Botaca va a estar con el micrófono para las preguntas que los reyes se quedan acá y algo que después nos vamos con usted ya vamos a hacer un punto de prensa pero antes por favor posen para las cámaras dejen las flores como se sientan más cómodos ahí pueden pasar los dos cada uno disfruten en este momento después si pueden subir nuevamente sería excelente para los medios que están allá en fondo acá chiquillos también aquí no 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 Gracias.